Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres brilloso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con las goñas y perlas del mar Dios bendiga este día bendoso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles andan en toro Por los años que vas a cumplir Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Las estrellas se visten de cala Y la luna se llena de placer Y la luna se llena de placer Al saber que hoy es día de tu santo Parientes y yo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero si hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte En día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Por toditas las ciudades Por ser día de tu santo Le cantamos felicidades Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños Deberimos a cantar Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Venimos todos hasta ti Para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón Ver un cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Que los cumplas muy feliz Aprovechamos la ocasión, todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti, y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar, con esta copa de licor Que simboliza en la vez, un gran amor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Este amor apasionado, anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura Dice querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Con el alma herida Con un mal cariño Que sin condiciones Me entregué mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Eso que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Toqueme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Toquenla de nuevo Toquenme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un beso Me dice un beso Ya me debe mucho Págueme señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Háganme un favor Va a variar un poco Tóqueme la misma Tóqueme la misma Tóqueme la misma Esa que me llega Te voy a dedicar Una canción A ver si me devuelves Tu cariño Apoyando a los nacionales De Paraguay Vicente Colmar Oración A ver si se compone Mi destino Acuérdate que siempre Te adoré No dejes que me pierda En mi pobreza Ya todo lo que tuve Se me fue Si tu también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera Por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Miendulas mi alma llora Apoyando a los nacionales De Paraguay Vicente Colmar Si quieres que me arranque El corazón Y ponga junto a ti Mis sentimientos Espera que termine Mi canción Tu sabes que yo cumplo Un juramento Acuérdate que siempre Te adoré No dejes que me pierda En mi pobreza Ya todo lo que tuve Se me fue Si tu también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera Por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Canta, 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 canta ¡Gracias! ¡Gracias!